El 24 de noviembre se vence el plazo para que todas aquellas personas interesadas en participar en la Duatron Pérez Celedón realicen el proceso de inscripción. El costo por persona es de 14 mil colones y lo pueden hacer en CREDECOP o bien en Bike Planet. Mandarle una invitación a todos esos deportistas que actualmente están activos a que se inscriban en CREDECOP, en Bike Planet o si no en línea, que se animen. Ahorita están en 14 mil colones por persona, exacto. Y pues si no son deportistas activos también pueden hacer un relevo, hay categoría relevo, ¿verdad? Pueden invitar al papá, a la mamá, invitarlo a que hagan ejercicio, hagan un relevo y que vayan a disfrutar. Aparte de eso, el sábado 25 en sus ministros Copeagri va a estar la entrega de los paquetes con una camiseta que está lindísima. Esta actividad será el domingo 26 de noviembre como parte del 55 aniversario de Copeagri RL. La salida y la llegada será en el Ingenio, ubicado en Peñas Blancas. El Duatron es un evento que incluye la disciplina de ciclismo y el atletismo. Como todos saben, ahora hay bastante gente, a Dios gracias, haciendo deporte. Y pues con el objetivo de recaudar un poco de dinero para el equipo Sub-23 de ciclismo del Cantón, hemos planeado hacer este evento como parte de otras actividades que estamos haciendo para recaudar fondos para el equipo. Apoyados por una gran empresa como Copeagri y en este caso una marca como Chiripó Café Gourmet. Las actividades para los niños empiezan a las 6 de la mañana y la competencia general será a las 7 de la mañana. Verdad, un duatlón para niños como primera vez que se hace acá en el Cantón. Y posteriormente ya saldrán los adultos con 8 distintas categorías. Como les dije anteriormente, es un evento que tiene disciplina de atletismo. En este caso se va a hacer un circuito de 1.3 kilómetros, 3 veces. Van a darle 3 vueltas a ese circuito los adultos. Y posteriormente cogerán la bicicleta y harán un recorrido de 28 kilómetros. Que va desde el Ingenio hasta Miraflores y regreso al Ingenio. Y ahí nuevamente van a tener que hacer dos vueltas al circuito de 1.3 kilómetros. Para completar en total 7.5 kilómetros aproximadamente de atletismo. Con 28 de ciclismo, ¿verdad? Ese sería el duatlón para los adultos. Los organizadores hacen un llamado a la población para que practiquen deporte. Y que no se queden sin participar. Ya hicimos uno anteriormente y fue un éxito. Todo el mundo quedó muy contento. Se presta para que los que ya están haciendo ejercicio inviten a personas que no lo están haciendo. Y que formen relevos y que vayan a disfrutar. Ojalá con familiares. Se pasa buenísimo. Y también es una forma de incentivar a los niños a que también lo hagan. Va a haber categoría de niños desde 7 años en adelante hasta 12 años. Los recursos que se recauden son para beneficio de la Sub-23 de ciclismo del Cantón.